Mario Mario Pupén y Polamien, soy Freddy Marileo, vocero de los presos políticos mapuches que hoy día nuevamente retoman esta movilización de huelga de hambre. Esto es por incumplimiento del gobierno, todo obedece a una voluntad política, por lo tanto ya cumplidos los 60 días el gobierno no se ha hecho presente para solucionar el traslado del SED y las otras peticiones que se habían hecho en algún momento y que se habían tomado de acuerdo. Van a permanecer acá en enfermería de gendarmería, esta movilización es de carácter indefinido, dejamos abierto la carta abierta a las comunidades y a los peñes estudiantes que han estado solidarizando esta movilización, a que nuevamente se movilicen, ellos estimarán lo que sea conveniente para esta huelga de hambre que han iniciado los presos políticos nuevamente acá en la cárcel de Temuco. ¡Gracias!